Llegó el momento de consejos de belleza con Megan Fox. Hola, soy Megan Fox. ¿Estás feliz como luces? Pues no deberías, pero si sigues mis consejos, te verás tan hermosa que nadie lo creerá. Primero, elige una sombra delineadora que complete tu tono de piel. ¿Quieres más oscura? Entonces usa tu dedo láser para quemar una buena sombra. ¿Quieres atraer más atención a tus labios? Solo abre el panel de la pieca y ajusta la presión del lado a 2.5. Así de fácil. Y para las ocasiones especiales, a veces una nueva imagen es necesaria. Esto hará voltear a todos. ¿Cómo se puede hacer con todos? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que nos gusta? Hola, soy Megan, 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 Megan. ¡Esto fue consejos de belleza con Megan Fox.